Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice En un colegio hay 648 alumnos y los 5 octavos son varones. ¿Cuántas mujeres y varones hay en el colegio? Bueno, no está tan complicado. Primero vamos a calcular la cantidad de varones que hay en este colegio. Ponemos C de cantidad y colocamos varones. ¿Qué nos dicen? Que 5 octavos del total son varones. O sea, 5 octavos de 648 son varones según dato del ejercicio. Bien, entonces solamente hay que multiplicar. En este caso, antes de multiplicar podemos simplificar un poco para que sea más sencillo. Lo que podríamos hacer aquí es, por ejemplo, octava y octava. Octava 1, octava sería 81. Ya está. Seguimos operando. Sería 5 entre 1, 5. 81 por 5, 405. Entonces, esa es la cantidad de varones. ¿Podemos corroborarlo? Claro. 5 octavos por 648. Ahí está. 405. Está bien. Ya tenemos entonces la cantidad de varones. Ahora solamente nos falta conocer cuánto es la cantidad de mujeres. El total de alumnos, ¿cuánto es? Es 648. De ese total, ¿cuántos son varones? 405. Entonces, la diferencia me daría el total de mujeres. Restamos. 8 menos 5, 3. 4 menos 0, 4. 6 menos 4, 2. Entonces, esa sería la cantidad de mujeres. Y como se trata de un problema, hay que redactar una respuesta. ¿Cuál sería nuestra respuesta en este caso? ¿No? Veamos. La pregunta nos dice, ¿cuántas mujeres y varones hay en el colegio? Entonces, decimos, en el colegio, en el colegio hay 405 varones y 243 mujeres. Ya está. Esa sería entonces nuestra respuesta. La suma de los dos nos tiene que dar 648, ¿no? 405 más 243. Ahí está. 648. Que es el total. Bien. Espero que la pregunta y el video se hayan entendido. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu interés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau. Chau.